Y en más información, la Oficina de Estadística y Censos ha dado un reporte importante y un mensaje bastante alentador para la familia salvadoreña respecto al costo de la canasta básica, que este ha tenido una disminución de 10.7 dólares en la canasta alimentaria urbana en septiembre, alcanzando un precio de 249.25 dólares. Este es el más bajo en 17 meses. Esta reducción, la segunda consecutiva, se da tras un precio récord de 264.9 en julio. El precio actual es el más bajo desde el 2023. Asimismo, la canasta alimentaria rural también ha bajado, aunque en menor medida, con una reducción de 1.10 dólares, situándose en 176.21, el precio más bajo desde septiembre del 2022. La canasta básica alimentaria incluye alimentos esenciales que satisfacen las necesidades básicas y proteicas de las familias. Esta caída en los precios representa un alivio para los hogares salvadoreños que han enfrentado presiones económicas en los últimos meses, destacando un esfuerzo por estabilizar los precios de alimentos esenciales tras la crisis de cultivos por las tormentas en la región. De ahí, los mercados comunitarios que ha estado también implementando el gobierno de la República en todos los municipios de Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!